Muy buenas a todos, soy Pical y aquí estamos en un nuevo episodio de The Legend of Zelda A Link to the Past Estoy encantadísima de subir este vídeo, muchas muchas gracias por todo el apoyo que le dais a esta serie Aunque sois poquitos, le dais mucho apoyo, comentáis mucho y eso es lo que me importa de verdad Que sé que aunque son pocas visitas las que tiene la serie, las poquitas que tiene las veis Así que soy feliz, soy feliz de verdad Y primero, perdón, estoy enferma, sigo enferma Parecía ayer que grabé ultraluna, parecía que me estaba poniendo bien Pero otra vez me ha vuelto el dolor de garganta En fin, es un poco peliagudo, pero bueno, podemos lidiar con ello Vale, nos quedan dos pociones, que flipe Vale, espérate, ahora tenemos que ir directamente además, se va al siguiente templo Pero nosotros no vamos a hacer eso porque me he dado cuenta de que hay cosas que podríamos haber cogido y no las hemos cogido Entonces pues, evidentemente, vamos a cogerlas Lo primero es el escudo, que tengo una mierda de escudo cuando podría tener un escudo Que es que creo que ese escudo incluso repele, creo que repelía los ataques de fuego y todo eso Y está muy bien Y también vamos a ir a otro sitio y en el mundo oscuro también Vamos a usar ya el espejo Porque si nos quedamos aquí puede ser un problema Vale, tenemos ahí el portal Igual, pero bueno Con que esté ahí Y nos vamos a ir ahora a un sitio Vamos a irnos, lo primero Vamos a ir al cementerio A por una cosa que os imagino que serán rupias Luego nos vamos a ir aquí a las cataratas Para tirar el escudo y que nos lo dé gratis o nada Porque se puede comprar Pero son 500 rupias Y el lado nos lo da gratis Así que eso Y nos vamos a ir a por una pieza de corazón Que está en el mundo oscuro en la pirámide Que se nos pasó completamente Y yo dije Buah, ¿cómo no he cogido esta pieza? Soy tonta o qué Y luego nos vamos a ir al templo Ahí sí que sí Y me da que no voy a comprar de momento más pociones ¿Vale? Con las que tenemos, creo que tenemos Vamos bien Ok Ah, esto Los Magic Powder Me dijisteis Me enviasteis una fórmula Me lo dijisteis varios por los comentarios Y por Twitter me enviasteis la imagen Donde lo pude ver más claro Y es que si le echas los Magic Powder A los enemigos esos de fuego Que dan vueltas Que parece que no los puedes matar Pues sí Con el Magic Powder los matas Y te dan una Un hada A cambio Nos va a ayudar eso Que flipáis Vale Madre mía Me cago en la mano Estaba perfecta de vida Vale Donde yo quería ir Es al cementerio Y arriba Aquí Y aquí Se puede entrar Joder Tenía que salirme eso Uh, qué suerte Vale A ver A ver si puedo pasar Porque Es difícil Y aquí Vale 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 no Era así Así se Que sí Que sí Que se abren así Ahí Vale Este había que empujar No como el otro Que había que chocar contra él Vale Eh, 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 eh Y aquí Hay algo O sea Esto Aquí Tiene que haber Cosas No sé si aquí exactamente Pero iremos comprobándolo Vale Aquí se puede Ok Es lo mismo Lleva al mismo sitio Que imagino que serán rupias No lo sé Pero imagino Vale Aquí hay 10 flechas Aquí hay 300 rupias Me da miedo comprobar lo que hay en esto Vale Perfecto Bombas Ok Así que Una vez cogido esto Nos vamos Vale Voy a salir de aquí También vamos a ir a por otra cosa Por otra pieza Vamos a coger dos piezas En esta ocasión Que no me acordaba Pero sí Hay un sitio Eh En la montaña de la muerte Donde podemos coger otra pieza Que se nos olvidó Y podíamos haberla cogido hace mucho Pero no lo hicimos Así que lo haremos Vamos allá Vamos a ir primero Ah sí A lo del escudo Vale Que tiene que estar Donde conseguíamos El boomerang Que creo que era en la catarata Pero no estoy segura Igualmente iremos Si me notáis de verdad La voz como en plan Como si estuviera cabizbaja O algo Eh No es por otra cosa Que porque me duele la garganta No No tiene más historia Porque es que duele bastante Y es un poco coñacillo ¿Sabéis? ¡Coño! ¡Qué pesados! ¡Uf! Con las flechitas Cuando te duele la garganta Es como que todo empeora ¿Verdad? Es muy jodido Pero bueno Aquí luchando A tope Contra el dolor Lo peor de todo Es que antes El ibuprofeno Me quitaba la Perdón Me quitaba el dolor Y ahora no Yo sinceramente Creo que pueden aparecer Placas o algo No lo sé Pero si hubiera placas Tendría fiebre Es lo que pienso muchas veces Eso me tranquiliza Y no tengo fiebre Cero Patatero Así que Bien por eso Pero es que en España Tío Hace un frío Que no os podéis ni imaginar Está toda España nevada Menos donde yo vivo Claro Pero Está toda España nevada Vale Vamos a ver aquí Se puede entrar Ok Throw something Throw another Ok Let's throw The shield Eh Ahí estamos Vamos a ver si es aquí Porque no me acuerdo No me acuerdo para nada Yo creo que sí Eh Sí Eh Me gustan las personas en estas Te trae algo mejor Ahí estamos Vale Eh Vale Te puedes defender De las De las bolas de fuego Perfecto Ahora si nos tiran bolas de fuego Pues ya no nos harán tanto daño Perfecto Pues ahora Nos queda irnos Vamos a coger el portal Y vamos a ir al mundo De la oscuridad Ah Habéis visto Me ha dado Joder Link De verdad Me ha dado la bola Y no me ha hecho nada Porque tenía el escudo Chuchuchu Ok Ahora vamos a ir A por eso Aunque no Deberíamos ir primero Vamos a darle al save and kit Porque deberíamos ir primero A la montaña Eh From the mountain cave Vamos a ir a Eh No Porque este Me recupera Así que vamos a aprovechar No recuerdo exactamente Por donde hay que caer Pero supongo que será por arriba Por algún sitio arriba Ya me acordaré Cuanto lo veo Supongo Vale Había que subir Así que eso vamos a hacer Había que subir Y a partir del punto Pues no me acuerdo Pero ahora veremos Vale Puede ser que fuera A partir de este punto Así que vamos a caer Creo que es aquí Creo que es aquí Pero puede ser En la otra cueva No lo sé Quién sabe Vamos a ver Vamos a ver Oh míralo Es aquí Es aquí Es aquí Es aquí Yes Nos queda una pieza Para aumentar un corazón Y es una suerte Porque vamos de hecho A por una ahora Así que guay Eh 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 Que puedo coger una Keeping a bottle Vamos Vamos con el juego Vale Pues ahora La última pieza de corazón Que quiero coger Está en En un ¿Cómo se llama? Eh En la pirámide De la De esta De la Del mundo De la oscuridad Así que nos viene bien Porque a fin de cuentas Tenemos que ir al mundo De la oscuridad Al templo Así que Por esas nos libramos Ok Pues lo que voy a hacer No sé qué hacer Ya que estoy aquí Voy a ser lista Y ya que estoy aquí Voy a hacer un Voy a Ir por el portal Es que me encanta Te lo juro La banda sonora De estos juegos Es Es Sencillamente Impresionante Vale A ver Os recuerdo que Me gustaría hacer Un mogollón De directos Pero no puedo Porque el ordenador Lo tengo regular Muy muy regular De hecho Y es una putada Eh Save and Kids Y Me gustaría poder Traer mucho más De lo que traigo Creedme Vale Empezamos aquí Y tiene que estar Por aquí Es que Como no la hemos cogido Es que Es tan sencilla Ala Ya está Hemos incrementado Un corazón Así Vale Vamos a atravesar Portal De acuerdo Estoy pensando Donde hay portales Vale Sé donde hay uno Sé donde hay uno Y nos vamos a ir Vale Ya sé donde está Ya sé Donde está Estaba pensando En la En el siguiente templo Que no me acordaba De donde era Exactamente Pero ya sí Ya sí Ya sí Ya sí Eso y un poco Vale Nada Nada Ok Voy a atravesar El portal Ok Ya he atravesado El portal Al final He tenido que atravesar Otro portal Porque no recordaba Bien Pero bueno Lo importante Es que ya hemos llegado Una hadita Una hadita Suele salir helada Suele salir helada Aquí Vale Es que quiero recuperarlo Todo Porque había perdido Alguna vida Y está muy bien Llegar al Al templo Con todo Que está aquí El templo No sé si se abrirá La puerta De una forma especial O simplemente Entras y ya está Yo creo que es entrar Y ya está Ah no Hay que abrirlo ¿Y cómo se abre? Esto ¿Hay alguna forma Humana De abrirlo? Con el libro No O Igual es con algún medallón Vale 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 He empujado Había que empujar Vale Perfecto Ok Estamos El cuarto templo Del mundo oscuro Cuidado Con lo que nos encontramos Por aquí Voy a ir con El gancho Aunque igual Esto puede hacer daño Me cago en mi puta vida Me cago en mi puta vida Mira que me transforme ya Y así me destransformo Rápido Y sin dolor Voy a ver primero Voy a ver primero Lo que hay por aquí Antes que nada Ok Nada 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 Vale Hay muchos cofres Que veremos a ver Cómo se cogen Ok Primero este Que es el que más a mano está Estaba claro Que iba a ser el mapa Espero que este templo No sea tan enrevesado Tío Vale A las momias Me dijisteis Por si aparecen en este Templo Me dijisteis Que con el cetro Y no caí Pero sí Con el cetro Era muy fácil Vale Ahí estamos Ok Pasamos a la siguiente sala Y esto va a ser difícil Me da a mí Ahora me da miedo No sé dónde Ahí estamos Me da miedo No matar a los enemigos Por si me dan llaves O cosas así Vale Vamos a subir primero Vamos a descubrir Qué puede haber por aquí Mira Esto es lo primero Y ahí ha salido algo Como un slime Vale Sí Voy a dejarme el hook Ahí Ahí Ok Primero entramos aquí Para ver lo que hay Puff 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 Qué lioso Madre del amor Hermoso Vale Estoy Yendo a ciegas Completamente Porque no me acuerdo Nada de este templo Pero cero 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 Primero Primero investigamos Esta sala Porque sí Hay que investigar Primero esta Y luego Entonces Investigamos la otra A lo mejor Si matamos a todos Los enemigos Hay algo Pero no lo sé De momento Vamos a investigar Como he dicho Y ya veremos Vale Ese que Que me pille Vale Tengo ya 99 Rupias 999 Problema Problema Vale Ahí estamos Una bomba Ok Y Igual Deberíamos ir Por aquí Porque puede haber Algo Puede por aquí Haber algo Y estar Perdiéndonoslo No Simplemente se va Hacia arriba Ok Vale 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 Este templo Va a ser Lioso Con ganas Se puede ir Por abajo También Pero vamos A atravesar Esto que hemos Abierto Porque sí Porque vamos A ir paso A paso Sin prisa El tema De la rupia Me pone nerviosa Porque luego Me harán falta Ok Aquí hay Más Menos mal Que me Puse más bombas Porque Flechas No las usamos Y encima Tenemos 30 Bombas Teníamos muy pocas Toma Vale Nada No hay nada Absolutamente Esto simplemente Hay que bajar ¿No? Los FPS Van regular Y todo es Por lo mismo No No Bueno Me da igual Ya me pondré bien Vamos Ahí estamos Perfecto Ahí 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 No Vamos ¿Cuánto llevamos de episodio? Vale Perfecto Todavía podemos continuar Es que no quiero parar Básicamente Me apetece mucho Vale No Aquí es zona nueva Así que no No me da la gana Tenemos primero que explorar esta Seguramente esté por aquí La brújula O algo Mira Por ahí hay La gran llave Fuera Y fuera Ok No sé por dónde ir Primero Creo que voy a aventurarme A ir por aquí A ver a dónde llego A ninguna parte parece No A ninguna parte en concreto Así que tenemos que ir Está claro Por dónde he ido antes Cuidado Por aquí Vale Y aquí llegamos a otra nueva sala Donde hay un cofre Que sea una llave O algo Porque O incluso puede ser la brújula También Pero bueno No hay prisa La verdad es que De momento no está siendo muy difícil Lioso Un rato Pero difícil no Ok Y tú Brújula Ok The compass Fine Por aquí Algo en concreto No sé Pero me suena mal Aunque no haya ninguna grieta Puede ser Nope Vale Y aquí Algo Vale Por ahí Es que ¿Sabéis qué pasa? Que quiero levantar todos los jarrones Porque en algunos jarrones Puede haber llaves Como en templos anteriores Y me preocupa eso Vale Por aquí Ahí estamos No sé para qué las cojo Si total Vale Porque por aquí no hay nada Hemos dicho ¿No? Vale Perfecto Pues vamos por aquí A ver qué encuentro Vale Por aquí es el principio Hostias Por abajo Vale Vamos a volver Vale Entonces Joder Los FPS Impresionante Entonces si yo voy por aquí Si yo voy por abajo Por aquí Aquí Por aquí Debo de llegar al cofre Efectivamente Vale Y esta es la gran llave Wow Ya ha llegado la gran llave Tío Es decir Que el layout De la siguiente serie Me ha pillado Por alguna razón El layout De la siguiente serie Ya está preparado Y es una pasada O sea Es una pasada La siguiente serie Creo Recordaros que es De Zelda Que lo estamos Subiendo por orden De salida al mercado La siguiente serie Es Al in between No Al in Links awakening Perdón Y entonces Después Llegará ocarina of time Que es uno de los que más ganas teníais De que subiera al canal Yo también Yo también tengo ganas Pero hay que ir Paso a paso Vale Ahí he ganado una Y qué Abro esto Venga va Vamos a abrir Salimos aquí Joder Quita mucha vida Parece que no Pero no veas Por cierto Que no había hecho save Y es peligroso Vale Me dan bombas Y cosas ¿Por qué me dais bombas? No Ahí estamos Eso es necesario Nada De verdad Que por culeros Estoy viendo Si se mueve Para algún lado Esta no se mueve Para ninguno Y esta Va por el camino De no moverse Por ninguno No Y Aquí nada Joder De verdad Por aquí Mirad 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 esto Ups Para acertar Te puedes tirar Un ratito Pero bueno No sé Qué serán Esas cosas Pero me dan miedo Tío Ven aquí Ven aquí Me están quitando Vida A consta De usar Para comprobar Y probar Lo que me dijisteis Ahí estamos Madre mía Tendría Tendría que haber usado El gancho En verdad Bueno Vamos a ir Primero por la izquierda Igual Tendríamos que ir Por arriba Ya que estamos Vamos por la izquierda No sé qué es eso Tío Pero me da un miedo Terrible Porque estoy viendo Que va a ser algo malo Muy malo De hecho Me da igual Que me quites Toda la vida Que quieras Qué guay Fuera Vale Si hago esto Y paso por aquí ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Exactamente aquí Vamos a ver Si hay algo En plan Importante Porque yo creo que sí Si me permite pasar Es porque hay algo importante Joder Tiene que serlo Tiene que ser importante ¡Aaah! ¡Dios! Ahí estamos Necesito eso Vamos Ok Vale ¿Y si voy abajo? ¿Qué? Vamos a probar A ir abajo primero Madre mía ¡Qué lío! ¡Qué lío! ¡Qué lío! ¿Esto qué es? ¿Me da algo? ¿Me dais algo? Me da a mí que no ¿Eh? Esto Ya Ya O sea Tengo clarísimo Lo que me dan En este templo El guante ¿Verdad? ¿Por dónde vamos primero? ¿Por abajo o por...? ¡Madre mía! Vaya templo Hijo Voy a entrar primero A la izquierda Es muy lioso Pero bueno Es lo que hay ¿Vamos? ¡Ale! Vale Espérate Que quiero eso Ok Vamos primero por aquí ¿Pero por qué? ¿Por qué se me ha cerrado? Vale Vale Porque tengo que ir Ahí Era obvio Vamos Vamos Vale Ahí Era como una trampa Que hijos de perra Vale Vale Por ahí puedo pasar Madre mía Que lío Que lío más tremendo ¿Eh? Vale Y si paso por aquí Ok Creo que Como he abierto la puerta Exactamente No lo entiendo muy bien No he gastado No he gastado nada O sea No he gastado Vale Ah Hay una princesa Es una de las princesas ¿Verdad? No lo sé No voy a gastar De momento Voy a esperarme Porque tengo nada Así que A lo mejor Ella me recupera O algo Vale Ahí estamos Eh Gracias Muchas gracias Se ha salvado mi vida Eh Llévame afuera Vale Tú tranquila Que nos vamos De aquí Eh Como podamos Porque mucho No podemos hacer Vale Vamos a ir primero Por aquí Y por aquí A ver a dónde se va No tengo ni idea Oh Qué grande Qué grande Qué grande El guante Tío El guante Ah Y ahora qué Vale Tengo 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 una Tengo de momento Así que Como tengo nada No me preocupo demasiado Ok Esta parte Ya está Lista Creo que hemos hecho bien En ir primero por aquí Vale Se podía ir ahora Por la derecha Vamos a ir primero Por la derecha Sí Ah no Pero si esto es salir Otra vez No Pues no había que ir Por aquí De hecho Ahí estamos ¿Y cómo abro esa puerta? No se puede ¿No? Sencillamente ¿Qué dices? Que no ¿Eh no? Vale Espérate Por algún lugar Se podrá ir Vale Era por aquí Porque tengo una llave Y se puede utilizar Y digo yo Si yo voy Bueno da igual No nos vamos a arriesgar Y voy a decir Por ahí arriba Que Ah claro Fuá Ahora tengo que ir Por el otro lado Si os quitáis de ahí Será mejor Vale Vámonos Vámonos Por poquito ¿Eh? Ahí estamos Ok Salgo por aquí Vamos rápido Vamos rápido 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 Ok Y por aquí Se puede usar una llave ¿Eh? Wait a minute Please don't go this way Voy a ir Lo quieras o no Voy a ir amor Vale Ahí hay un bicho Que por lo que veo Puede atravesar Pues no Y me caen cosos Pero me dan corazones Parece que ese bicho No muere Primero voy a ir por aquí Porque creo que es necesario Antes de ir a por la princesita Yo la tengo que llevar afuera ¿No? Simplemente Quiero decir No hace falta Que haga nada Vale ¿Qué pasa si hago así? ¿Pasa algo? Vamos a ver No No se rompe Vale ¿Y si voy por aquí? ¿Qué pasa? ¿A dónde voy? Voy a un cofre Donde me dan bombas ¡Wow! ¡Bombas! ¡Madre mía! Las necesito tanto Vale Ahí vuelvo a estar otra vez ¡Pi! 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 Vale Me da que va a haber que ir otra vez a por la princesa Pero No lo sé Puede ser Puede ser que haya vuelto a la celda la muy tonta Es posible Así que habrá que recuperarla E ir a por ella Vale Pues vamos a volver Porque por aquí no hay nada Pues ya llevamos de nuevo a la princesita Así que lo vamos a dejar por aquí de momento Y continúo en el siguiente que lo grabaré seguido Espero que os haya gustado mucho este episodio Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego!